¡Suscríbete al canal! Lo que tú dijas, solo me debo que estas cartas las mujeres se vuelva desnudas, jajajajajaja. Me gustaría este juego, así que juegas bonitos, eso es genial. Claro que sí, todo es genial, realmente es la parte de las judías. Aquí estamos, este juego si tiene sentido, como el chavo del 8. Algunas cosas pueden suceder y revelar monstruos. Carajos, son las noticias de la vecindad de Chavo. No mames, ese es señor Barilla. Mierda, ellos son el don Ramón, la chilidrina, el profesor Jirafales, la doña Florinda, el Kiko, la bruja de 71, la popis, pati y ñoño. ¡Cállense ya hijos de puta, dejarme escucharlo! Y vio a fallecer. En un ato desesperado de insanidad, él mata a todos los moradores de la vila. Y se mata. Yo me recuerdo de pocas cosas, pero espero nunca más volver a la. Ahora sí los tres, quiero háblame con ustedes. Oh, ok. Que lugar extraño. Carajos, estaba muy oscuro. Aquí hay una nota, dice, encuentre una linterna, encuentre una bola cuadrada, encuentre el sombrero de su madrugadora, encuentre la escoba de la bruja 71, encuentre una maleta con alquileres, y encuentre un bónico mazo. Espero que encuentras, todas las baterías. Aquí hay unos baños, CXD. Joder, hace ruidos de creepypasta. Bueno, creo que no hay nadie, chicos. Esa es la casa de Don Ramón, tienes razón, Springtrap. Esa es la foto del chavo y la chilidrina. Cielos, hace ruidos de las rocas y los troncos. Allí está el sombrero, CXD. Diablos, no puedo subir por un momento. Aquí está el barrito de chavo. Encontró la llave, CXD. Esa es la casa de Doña Florinda, ¿verdad, Stitch? Claro que sí, Melody. Ahí está esa bola cuadrada, sí señor. Creo que no hay nadie, gracias a Dios. Mejor nos vamos a la casa de la bruja 71. No mames, esa bruja sí es mala. Guajajajajaja. ¿De qué te ríes, Springtrap? Ese Don Ramón musculoso, eso me gusta. Aquí está esa escoba de la bruja de 71, CXD. Casi nos mata el miedo, pequeña zorra. Mejor nos quitaremos las cosas. ¿Por qué estaba oscuro tan negro? No lo sé, creo que Springtrap tiene razón. Lo que tú crees, Melody. Mejor nos quitaremos las cosas, creo Stitch tienes razón. Una otra llave, sí señora. Joder, un esqueleto, creo que la vecindad del chavo ha muertos todos. Aquí las tenemos, el chipote chijión, y la maleta, sí señorita. Creo que la vecindad de eso no existe, ¿verdad chicos? Eso huele muy mal. Es el chavo del demonio, eso no se hace la gente. Aquí está el chipote chijión, sí señor. Mejor nos faltan a la maleta. ¿Listos chicos? ¿Listos? ¿Listos chicos? ¿Hay esta fuente? Eso lo parece a los personajes del chavo, y el chaculín colorado y los chespiritos. Ahí está el señor Barriga, él quiere matarnos. Date prisa chicos, se nos se acaba el tiempo. Agárrala esa maleta chicos, agárrala. Lo hicimos chicos, ganamos todos. Y ahora voy a quemar el fuego de la vecindad del chavo. Bueno amigos de Youtube, ¿les gustarías Adrián Fallen? Y no olvides al like y se escribes a 110 suscriptores. Dile adiós, un abracitos y un besito. Gracias por ver el video.